En la localidad de Santa Fe, en el centro de la capital del país, estaría lo que se denomina un cementerio de llantas en zona residencial. Edgar Molina se encuentra en el lugar y nos amplía los detalles. Edgar, ¿qué pasa allí? Claudia, mire, la saludo a esta hora desde la localidad de Santa Fe y lo que ven en sus pantallas es lo que podría ser un cementerio clandestino de llantas. Esta denuncia la hace la concejal Gloria Estela Díaz, que nos acompaña en este momento. Consejal, bienvenida al Sistema Informativo de las Mañanas con uno. Esto sería un cementerio de llantas en predios del distrito. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos los televidentes. Efectivamente, hemos venido haciendo una investigación con mi equipo periodístico y evidenciamos que en estos territorios que son de la UAE, son edificios y bodegas, hay almacenadas más de 10 mil llantas. Resulta inconcebible e injustificable que después de lo que pasó en la localidad novena de Fontibón, cuando se incendió un cementerio de llantas, ahora vengan aquí a almacenar las llantas. Esto es una bomba de tiempo. Estamos advirtiendo a que hay habitantes que están en riesgo, no hay planes de contingencia. Las llantas, el día de ayer, evidenciamos, son traídas por el acueducto en camiones que las tiran sin ningún tipo de plan de contingencia. No están alinderadas. Además de eso, a los habitantes ya se les ha generado una gran preocupación porque ellos han advertido que esto es un peligro. Nos parece también injustificable que en estos sitios que son edificables, que son edificios, no se les está dando otro uso. ¿Por qué no pensar en que estos edificios sean utilizados por los habitantes de la calle que fueron desalojados del Bronx y que no todos son delincuentes y que no todos quieren resocializarse? Entonces, el 10% de habitantes de la calle está demostrado, son mujeres, madres gestantes, algunas de ellas embarazadas, que podrían venir a vivir a estos lugares y no estar utilizando estos sitios y poniendo en riesgo a la ciudadanía. ¿Usted ya pudo hablar con el distrito? ¿Qué le han dicho? No, no he podido hablar con la UAS, pero tengo entendido que el día de ayer salieron a advertir a un medio de comunicación que este era un sitio transitorio donde estaban almacenando las llantas. Sin embargo, hablando con los habitantes, evidenciamos que esto lleva funcionando más de un año y hay más de 10 mil llantas, o sea que no están transitorios. Se comprometieron a que el día de hoy iban a sacar estas llantas. Esperemos que cumplan. ¡Gracias! ¡Gracias!